Hola, soy Paula y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un maquillaje de fiesta que es muy colorido y va a quedar como muy alegre y muy bonito. Así que espero que os guste un montón. Cuando vamos a hacer maquillajes tan coloridos, lo mejor es poner de base blanco para que el pigmento se adhiera muchísimo mejor y sea más brillante. Así que eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a sellar la base blanca para que no queden parches cuando echemos el pigmento ya de colores. Ahora voy a echar un crema color en tono amarillo porque voy a echar encima un pigmento amarillo y quiero que se quede muy brillante y muy intenso el amarillo porque es el color que más me interesa de todo este maquillaje. Y lo voy a echar por todo el párpado móvil. Ahora que ya tenemos el crema color, vamos a empezar con el pigmento que va a ser amarillito. Si hubiéramos echado el pigmento amarillo directamente en el blanco, no habría quedado un amarillo tan brillante y se nota muchísimo. El siguiente color que vamos a usar va a ser un naranja y en vez de usar un pigmento naranja o demás, vamos a usar un labial naranja. Como he hecho con el lagrimal, voy a usar otra vez un labial azul para debajo de la línea del agua. Ahora, como hemos hecho con el amarillo, vamos a usar un crema color verde para la parte de arriba del ojo. Y ahora ponemos el pigmento verde. Y el ojo ya estaría. Ahora vamos a pintar el labio. Realmente lo que quiero conseguir es eso, como un maquillaje muy impactante, muy colorido, muy vivo. Y para eso vamos a usar un labial azul oscuro. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Se sale un poco de lo común, pero es un maquillaje muy divertido, muy llamativo. Y nada, espero que os haya gustado un montón, un montón, un montón. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. CC por Antarctica Films Argentina